Muchas gracias, muy buen día. Yo quiero dar un saludo especial a todas las personas, medios de comunicación y secretarios, equipo técnico también del área metropolitana que nos acompañan el día de hoy. Para nosotros es muy importante dar estos mensajes que a través del secretario de movilidad del distrito se van a transmitir el día de hoy y en compañía de los 10 secretarios que hacen parte del área metropolitana del Valle de Aburrá en términos de movilidad. De verdad que creemos que es información valiosa y esperamos que ustedes como medios de comunicación que siempre nos ayudan, nos ayuden a difundir también esto que es importante para toda la ciudadanía. Gracias por estar. Yo le doy la palabra a Mateo González para que sea él quien nos cuente qué se ha decidido en el Consejo Metropolitano de Movilidad que se celebró la semana pasada y en las conversaciones que hemos venido teniendo durante esta semana. Directora, muchísimas gracias. Un saludo para todos los medios de comunicación, para todos los asistentes que nos acompañan el día de hoy, donde queremos anunciarles la rotación del pico y placa. El pasado jueves 25 de enero nos reunimos en Consejo Metropolitano de Movilidad todos los 10 secretarios del área metropolitana, la directora, con la finalidad de analizar la rotación del pico y placa, que es la decisión y las medidas que les comunicaremos el día de hoy. En dicho Consejo Metropolitano de Movilidad se decidieron cuatro elementos que queremos dar a conocer hoy a la opinión pública. El primer elemento es que se elimina la rotación aleatoria que se venía realizando en el distrito, en el área metropolitana, mediante sorteo de la Lotería de Medellín. Se decidió eliminarla porque era una decisión que estaba generando inequidad en la asignación del día del pico y placa. Por ejemplo, los vehículos terminados en placa número 2 llevaban tres viernes consecutivos con pico y placa, eso es inequitativo. De igual manera, los vehículos terminados en cuatro tenían cuatro periodos consecutivos con pico y placa los miércoles. Por lo tanto, al ser una metodología aleatoria, no había una forma de que hubiera equidad en la rotación y por lo tanto decidimos eliminar dicha medida. La segunda decisión, entonces, es implementar una metodología estadística y técnica en la cual estamos teniendo en cuenta tres criterios, dos de ellos, los más importantes. El primer criterio es que no se repite el día de pico y placa del semestre anterior y en segundo lugar, se analiza cuál ha sido la participación de cada número en los días de los últimos dos años. De esa manera, se genera una estadística que nos permite identificar cómo hacer la rotación de manera que sea equitativa entre los diferentes números. La tercera decisión es que se exonera la media de pico y placa en las vías de conexión regional y nacional, toda vez para que aquellas personas que van de tránsito por el distrito de Medellín y por todo el área metropolitana puedan circular por estas vías sin ningún tipo de sanción, ya que de esta manera queremos permitir que haya una adecuada conectividad. Y la cuarta decisión es que se mantienen las 21 causales de exoneración de pico y placa, pero aquellos vehículos que son a tecnologías limpias, esto es a gas natural vehicular, vehículos eléctricos y vehículos híbridos, siempre y cuando tengan la licencia de tránsito actualizada, ya no deben enviar una solicitud a los 10 municipios del área metropolitana solicitando la exoneración, sino que quedan automáticamente exentos toda vez que los 10 municipios tenemos conexión tecnológica con el Registro Único Nacional de Tránsito RUND. Estas son las cuatro decisiones que queremos comunicarle hoy a la opinión pública, esto nos permite entonces que haya una rotación equitativa del pico y placa, en segundo lugar que hayan vías exentas de conexión regional y nacional. Y en tercer lugar, que los vehículos de tecnologías limpias, gas natural vehicular, eléctricos e híbridos, con la licencia de tránsito actualizada, ya no deben solicitarle a las secretarías de los 10 municipios, que era un trámite engorroso, la exoneración del pico y placa. Vamos entonces con el primer punto, la rotación. Como les decíamos, se hizo un modelo estadístico en el cual identificamos cuáles eran los números que habían repetido en varias oportunidades para generar una rotación equitativa, con los diferentes criterios, principalmente los dos primeros, que son que no se repite pico y placa del semestre anterior, y en segundo lugar, que se analizan cuáles han sido los días que les han tocado en los últimos dos años. El pico y placa queda entonces de la siguiente manera. Para los días lunes, las placas terminadas, placas de carros terminadas en 5 y en 8 y las placas de moto que comienzan en 5 y en 8, día lunes. Día martes, las placas de carro y las placas de moto, las placas de carro terminadas en 1 y en 4 y las de moto que comienzan en 1 y en 4. Para el día miércoles, las placas de carro terminadas en 0 y en 2 y las placas de moto que comienzan en 0 y en 2. Para el día jueves, las placas que comienzan para moto en 3 y 6 y las placas de carro que terminan en 3 y en 6. Y para el día viernes, las placas de carro que terminan en 7 y en 9 y las placas de moto que comienzan en 7 y en 9. De esta manera garantizamos de que haya una rotación equitativa de aquellos vehículos que no les había tocado pico y placa un día en los últimos dos años, pues que lo tengan en ese día. Y aquellos que les había tocado repetir día de pico y placa como el número 2, pues que no sigan con pico y placa los viernes y de esa manera generamos una rotación equitativa para todos los propietarios de vehículos en la ciudad de Medellín. Ahora bien, la rotación de vehículos taxis. Se tomó la determinación de continuar con la rotación quincenal que se venía implementando desde el año 2016. Esta es una rotación quincenal acordada con el gremio del taxis que ya ellos conocen muy bien y se hace una rotación quincenal comenzando en el día hábil del mes siguiente. De esa manera, la rotación de pico y placa queda de esta manera. No es una rotación asignada por día, sino que es quincenal de acuerdo al número de la placa. Por lo tanto, esta rotación no podemos explicarla día a día porque va rotando y va cambiando dependiendo si hay días festivos o no, pero se emitirán las piezas gráficas para que los taxistas tengan claridad de qué día le toca pico y placa. Aún así, para taxis no hubo cambio en la metodología. La metodología sigue siendo la misma de una rotación quincenal comenzando en el día hábil siguiente. Vamos para el tema de vivas exentas. Como el alcalde Federico Gutiérrez lo ha manifestado, la intención es poder facilitarle la vida a las personas. Por eso se tomó la determinación de exonerar aquellas vías de conexión regional y nacional que les permiten a los ciudadanos de Medellín o salir de la ciudad, siempre y cuando salgan antes de que comience el pico y placa, o para aquellas personas que simplemente van de tránsito poder circular por todo el área metropolitana sin ninguna dificultad. ¿Qué vías son? Entonces, la autopista regional en todo su recorrido del área metropolitana. No va a haber en ningún municipio del área metropolitana pico y placa en la avenida regional. Segunda vía, la conexión de los 4.1 kilómetros a la vía occidente. La vía Las Palmas, incluyendo la conexión al túnel de oriente. Es una vía también exenta de pico y placa en su conexión, por ejemplo, con el puente de la 33. Se coge la oreja del puente de la 33 y desde exposiciones hasta San Diego, en ese tramo la 33 no tiene pico y placa, y desde San Diego hasta arriba, hasta el Mola Indiana no tendrá pico y placa, al igual que su conexión al túnel de oriente. Y, de igual manera, la calle 10 entre la regional y el aeropuerto o la yerrera, con la finalidad de que aquellas personas que tienen vuelos de conexión regional, sea que salgan o lleguen, puedan realizar estos movimientos o estos vuelos. Entonces, las vías de conexión regional que están descritas en el decreto que se compartirá el día de hoy, están exentas de pico y placa. Repetimos, la vía regional, la vía Las Palmas, incluyendo la conexión al túnel de oriente, los 4.1 kilómetros de la conexión a occidente, incluyendo la iguana y la conexión a la regional, y de igual manera la calle 10 entre la avenida regional y el aeropuerto o la yerrera. Muy bien, las exoneraciones por pico y placa se sostienen, son las mismas 21 exoneraciones de pico y placa que están establecidas en el decreto, pero es importante hacer énfasis que nuestros sistemas de tecnología están conectados con el registro único tributario. Anteriormente había una exigencia que los vehículos a gas natural vehicular, eléctricos o híbridos, debían mandar una solicitud escrita solicitando la exoneración del pico y placa. Como estamos conectados tecnológicamente, pues tomamos la determinación los 10 municipios, junto con la directora del área, de eximir automáticamente dichos vehículos. Queremos hacer énfasis, la licencia de tránsito tiene que estar debidamente actualizada. ¿Por qué decimos esto? Porque hay vehículos a gas natural vehicular que hacen la conversión pero no actualizan la licencia. Esos vehículos tendrán que seguir solicitando la exoneración, pero los invitamos a que si modifican la licencia de tránsito, van a quedar exentos automáticamente. Esta es una decisión que el alcalde Federico Gutiérrez también nos pidió y nos invitó a que la tomáramos. Toda vez que de las 175.000 PQRS o solicitudes que llegaban de exoneración a la Secretaría de Movilidad, 66.000, es decir, aproximadamente el 35% eran solicitudes de vehículos a gas, híbridos o eléctricos, eliminando la exoneración de pico y placa. Eso nos estaba generando un desgaste administrativo a los 10 municipios del área metropolitana, pero también estaba generando un trámite innecesario a los ciudadanos, toda vez que nosotros estamos tecnológicamente conectados con el RUND. Entonces, la última decisión que se adopta es que los vehículos a tecnología limpias, gas natural vehicular, híbridos o eléctricos, quedan exentos de pico y placa siempre y cuando tengan la licencia de tránsito actualizada, con lo cual nosotros logramos reducir en casi 66.000 las solicitudes que llegan a la Secretaría de Movilidad y de esta manera facilitarle la vida a los ciudadanos. Estas son las decisiones que queremos comunicarles. Estas decisiones fueron socializadas, adoptadas por todos los municipios del área metropolitana, a quienes también desde la administración distrital les agradecemos por haberse también adherido y haber sido partícipes de esta decisión y por haber compartido, pues toda vez que lo que queremos es facilitarle la vida a los ciudadanos de Medellín y a los ciudadanos de los nueve demás municipios del área metropolitana. Muchísimas gracias. ¿Tiene alguna inquietud? Carmen nos va dando la… Hagamos… Estás en orden. ¿Cuándo empieza a regir? Perfecto. La medida, la rotación del pico y placa comienza a partir del próximo lunes 5 de febrero y es importante hacer claridad que durante la primera semana de febrero, es decir, a partir del próximo lunes hasta el 11, la medida es pedagógica, no genera sanción monetaria. Entonces, la medida de pico y placa arranca el próximo lunes, pedagógica hasta el 11 y a partir de la siguiente semana ya siempre son las sanciones. La medida continúa en los mismos horarios, es decir, de 5 de la mañana a 8 de la noche y la medida continúa en los mismos horarios porque se ha identificado mediante el sistema CITRA, que es el sistema de tecnología de la Secretaría de Movilidad, que el tener dos dígitos todo el día ha sido la decisión que ha permitido que haya una reducción en el número de vehículos circulando, como así un aumento de la velocidad comercial. Por lo tanto, no hay modificación en tema de horario. ¿Quién más tiene preguntas? León. Bueno, dos temas. Uno, que es una pregunta que tiene que ver de carácter personal con los periodistas. Hay algunas empresas o programas que tienen la extensión del pico y placa, pero no hay, pues hay unos municipios donde uno tiene que hacer la gestión, algo parecido con lo que usted estaba hablando ahorita. Sería posible que, pues todos, que uno no tuviera que hacer la gestión municipio por municipio. Esa. Y lo otro es que el alcalde también dijo que iban a estudiar algunas zonas periféricas de la ciudad para también ayudarle un poquito a la gente. Bueno, frente al primer punto, somos conscientes que hoy hay un desgaste administrativo para los ciudadanos de tener que solicitar en los diez municipios la exoneración de pico y placa. Personas con discapacidad, personas que son jueces, fiscales, es decir, todos los que están en la exoneración. Estamos en el proceso de integrarnos tecnológicamente a través del área metropolitana. Fue un punto que se tocó en el Consejo Metropolitano. Queremos avanzar en los próximos meses en hacerlo para que las personas en los próximos meses puedan solicitar una exoneración y sea válida para todos los municipios. Estamos trabajando en ello. Y el segundo elemento, frente a las zonas periféricas, realmente el alcalde en días pasados cuando anunció el tema de vías exentas, se refería solamente a las vías de conexión regional y departamental, de conexión departamental y de conexión nacional. Generar pico y placa exento en la periferia también genera unas dificultades en materia de control. Tengamos presente que el pico y placa es una medida que busca mejorar la calidad del aire, pero también modificar los patrones en cómo nos movemos las personas en la ciudad. ¿Qué pasa? Que muchas veces cuando hay unas vías, cuando hay unas zonas exentas, claro, eso en materia de control dificulta que se pueda cumplir con la medida. Por lo tanto, el alcalde cuando lo anunció a la opinión pública siempre habló de que se iban a exonerar aquellas vías de conexión departamental y nacional, que es la decisión que se adopta en este Consejo Metropolitano. Vamos a cerrar con dos preguntas. Pregúntatele Medellín y luego Alberto. Sí. Bueno, la primera pregunta, secretario, y también se la extiendo a la directora del área metropolitana, es el asunto de la pedagogía con los chalecos reflectivos. Algunos municipios, Itagüí en Vigado, sacaron un comunicado, inclusive empezaron a hacer operativos sancionatorios, pero Medellín no es claro y en otros municipios no es claro si, claro, la medida está vigente, si van a sancionar, entonces, para claridad de los motociclistas. Bueno, frente al tema del chaleco reflectivo, que yo sé que es un tema que permanentemente viene haciendo mella, nosotros queremos reiterar lo que hemos manifestado en medios de comunicación y a través de las redes sociales. El chaleco reflectivo es una exigencia de la ley 769 de 2002. No es una exigencia nueva, es una exigencia que tiene ya más de 20 años en todo el país. No es potestad ni de Medellín ni en ningún municipio no exigir el chaleco reflectivo. Ahora bien, nosotros le hacemos el llamado a la ciudadanía de que, por favor, en los horarios que es exigible por la ley, lo utilicen. Por favor, utilícenlo porque es la única forma o la mejor forma de que si un vehículo en las noches no ve la moto, con las luces del vehículo puede identificar que va un motociclista. Hoy nos encontramos que muchos motociclistas en el distrito y en el área metropolitana conducen hasta sin casco y hasta sin luces. Y ahí queremos hacer un llamado. En lo que va corrido del año van 28 muertos por accidentes viales. 28. Eso es demasiado. Y de esos 28, 14 son motociclistas. Por lo tanto, cumplir con la normatividad y tener un chaleco reflectivo no es ni siquiera lo suficiente para proteger la vida. Utilícenlo. Sabemos que hay temas muchos más importantes que son los que más control ejercemos. SOA, técnico-mecánica, licencia de conducción, una moto en buenas condiciones y que tengan casco. Pero nuevamente, tener un chaleco los protege que en las noches un vehículo los pueda ver. Y no es una exigencia nueva. No es que nunca haya salido de circulación o de vigencia la norma. Desde el 2002 es necesario portar chaleco. Les pedimos a los ciudadanos que por favor lo porten. Es no por nosotros, es por el bien de ellos, para que protejan su vida. Cerramos las preguntas con Alberto. Bueno, frente al tema del casco. Yo quiero reiterar que venimos haciendo controles permanentes. Estamos haciendo cuatro puestos de control diarios en la ciudad con policía, ejército y tránsito. Y de igual manera, venimos haciendo control a los piques de Palmas y por ejemplo a situaciones o corredores como tenemos en la 4 Sur o la 45 en Manrique. Frente al tema del casco, ¿qué hay que hacer? Controlar. Y en eso estamos. Con los agentes de tránsito venimos dando muy buenos resultados operativos. Hoy los agentes de tránsito se ven en la calle. Los agentes de tránsito están ejerciendo... Es entonces la información, compañeros. Nueve, veintiocho minutos de la mañana. Recordemos cómo quedó el pico y placa. Lunes, vehículos terminados y motos que comienzan en cinco y ocho. Recordemos, día martes, los vehículos que comienzan en uno y las motos que terminan en cuatro. Miércoles quedó cero y dos. Jueves, tres y seis. Y el viernes, siete y nueve. Recordemos que las vías exentas entonces se mantienen. El circuito vial del río, que es la autopista, la regional y también la paralela. La avenida Las Palmas, también la Iguaná. Y también la treinta y tres. Esto desde San Diego hasta la regional. También esto aplica entonces en el mismo horario. Importante que lo tengan en cuenta. Cinco de la mañana, ocho de la noche. Es toda la información por el momento desde el área metropolitana donde se fijó el nuevo pico y placa para este primer semestre del año dos mil veinticuatro. Pendiente también de nuestras redes sociales y también de nuestra página de internet donde van a encontrar toda la información detallada.